es que sin duda las redes se están convirtiendo en una primera opción. Ustedes, pues como saben, yo durante todo este tiempo, durante todos estos años, he trabajado para el medio de la radio, he trabajado para el medio de la televisión y ahora con nuestra propia compañía Social Media Network, trabajamos lo que es las redes sociales. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos mostrarle a ustedes, y lo tengo en la pantalla también, es cuánto más o menos aquí en la ciudad de Miami, cuánto puede ser el costo por publicidad dentro de una plataforma como Generación News, que es una plataforma propia de nosotros, de Social Media Network, versus otra radio AM y una estación de televisión. Yo pongo, por ejemplo, una de las estaciones principales, una de las estaciones no principales de televisión, o sea, es una cadena, un canal, no voy a decir su nombre, de un buen medio aquí, pero no es un wow, no es Univision ni Telemundo, vamos a hablarlo así. ¿Qué puede costar media hora? Media hora, el costo que puede tener media hora versus el alcance, el precio, supongamos que una persona consigue allí por mil dólares media hora, esa media hora podría tener un alcance de 5 mil personas a la hora que ellos lo venden, que no es en el prime time, son de día o bien tarde en la noche, podría tener un alcance de 5 mil personas, por lo que la inversión por persona son 20 centavos. Una estación de radio AM, una media hora podría costar 500 dólares y tener un alcance de 3 mil 500 personas, eso es lo que tiene, no hay de otra, según Nielsen, eso es lo que tiene el alcance, y lograr, y ese costo ser 14 centavos por cada persona. Sin embargo, en un medio como Generación News, una persona puede transmitir un evento de media hora por 250 dólares, por ejemplo, y tener un alcance de 10 mil personas o más, un mínimo de 10 mil personas, y el costo, la inversión por persona sería en 5 centavos, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos dando cuenta y cómo las redes sociales ya aniquilaron, y la palabra es aniquilaron, la televisión, y están por aniquilar la radio, que lo único que la mantiene viva es que está en los carros, pero ya no está ni en las casas, ya la gente no tiene ni radios en las casas. Es la penetración. Este aparato que está aquí es un aparato que anda con todo el mundo. Por más que yo quiera meter en esta mochila un televisor, no lo puedo hacer. Pero sí yo puedo tener mi celular en mi bolsillo, puedo tener mi iPad allí, y es algo muy grande, y por eso es que estamos viendo las noticias que ya últimamente han salido. Por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la noticia que ha reportado Fortune, que ha reportado Los Ángeles Time, que ha reportado Yahoo Finance, que han reportado todos estos medios, y es la noticia sobre la caída de los ratings del mundial comparado con el año pasado. se ha convertido en una completa pesadilla, porque para completar FIFA cobró este año más caro, el doble, cobró el doble de lo que costaban los derechos en el mundial anterior. Y hubo medios que decidieron pagar eso a costa de los empleados que van a tener que despedir. Pero a través de los primeros juegos, los 16, o sea, miren esto, en los primeros 16 juegos, que es donde están todos los equipos, todavía no se ha eliminado ninguno, todavía están todos, donde se supone que no tiene que haber problemas, porque los problemas comienzan después, cuando se elimina México, se elimina España, y la gente comienza a apagar el televisor, porque ya no le importa el mundial. Pero dice que en el primer round, los televidentes de Estados Unidos bajaron en un 44%, comparado con el último torneo en el 2014, de acuerdo con la data de la encuestadora Nielsen. La caída consiste, o resulta en los lenguajes en inglés y en español, Fox, NBC, Universal, Telemundo, los que son con casos dueños, y los juegos de Fox, para que tengan una idea, han tenido 1.98 millones de viewers, comparado con los 3.55 del mundial anterior, en el 2014 que tuvo ESPN, y los juegos de Telemundo han tenido 1.87 millones de viewers, comparado con los 3.3 millones que tuvo Univision hace cuatro años. Estamos hablando de tres millones de personas menos, viendo la primera parte del mundial, en este momento que estamos en las finales, tiene que ser muchísimo menos, porque no necesariamente a la gente le interesa saber si Bélgica va a ganar. El torneo es incluso uno de los más caros, que ha habido de los más costosos, pero si ustedes me preguntan cuál es mi análisis, y lo voy a decir más allá de la excusa que han tratado de dar los medios tradicionales, la caída de rating no tiene que ver con que Estados Unidos no participó en este mundial. Estados Unidos no tiene una tradición de fútbol grande en el mercado anglo. Si ustedes piensan que yo me equivoco, pues miren los ratings de las ligas de fútbol americanas, que no tienen nada que buscar. La Liga MX de México se ve más que las ligas americanas, y por eso se las pelean los canales de televisión para tener esa liga, para tener la liga española, para tener el Manchester United, para tener la UEFA, la Copa del Rey, la Champions, todo esto. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es una caída ante la penetración, la falta de estar aquí. ¿Y por qué digo la falta de estar aquí? Personalmente, nosotros tenemos un medio, Noticias Generación News, que lo invito a que lo vean, tiene sobre 200.000 seguidores. En ese medio, nosotros como medio de noticias, hemos hecho reportes para que la gente pueda ver los resultados de los partidos cada tarde. Hemos analizado. Facebook, por instrucciones de FIFA, nos han bloqueado. Hemos apelado a las decisiones, pero nos han bloqueado. ¿Por qué? Porque FIFA ha estado sumamente preocupada por la caída de rating y estuvo prácticamente obligando a todo el mundo a sintonizar la televisión para ver los partidos. El problema es que la gente está aquí. Y entonces, lo otro que te da AT&T, Direct TV, Telemundo, NBC, Fox, y todo esto es una aplicación para que la gente pueda ver los partidos. Pero la gente no paga por la televisión. O sea, si tú no tienes el servicio de cable, como pasa en mi casa, que lo que tenemos solamente es Roku, vemos Netflix y vemos YouTube y vemos algún canal que salga por televisión abierta porque no vamos a pagar 100 dólares. La televisión es gratis y la gente se acostumbró a pagar gratis. La situación con Netflix es distinta porque en la situación de Netflix es gente que está dispuesta a pagar en el cine y ahora pues paga el cine en su casa. Más barato que el cine, como todas las películas que ven. Bueno, hay preguntas que me están haciendo aquí. Vamos a ver. Me preguntan en este momento, ok, entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que le dé, que le dura, cuánto tiempo le queda a la televisión? Bueno, a la televisión le queda el tiempo que la televisión pueda soportar la caída de ventas. Eso es lo que le queda. Va a haber gente que va a seguir teniendo canales de televisión mientras esa señal siga ahí transmitida. Pero el costo de la publicidad va a caer muy grandemente porque la televisión no te puede garantizar una audiencia. Las redes sociales sí te pueden garantizar una audiencia cuando uno le pone un bus a una promoción si le puede garantizar la audiencia que va a tener. Así, por ese sentido, todo depende cuánto puedan aguantar, cuánto más puedan aguantar los medios pagando las nóminas que pagan. Otra pregunta que me hacen por aquí. Ok, comparativamente, ¿cuál es entre la televisión, la radio y las redes sociales? ¿Cuál es más efectiva a la hora de vender? Tengo clientes que dicen que sus videos se ven mucho, pero la gente no los llama. Que no reciben llamadas. Ok, bueno. Las redes sociales, con la diferencia que había con la radio, en la radio tú decías, estoy vendiendo esta camisa, consíguela en 50% de descuento esta semana, o este auto, consíguelo en 9,000 dólares. Sin embargo, eso es en la televisión, porque tú le tenías que dar el mensaje completo. En las redes sociales tú no puedes dar el mensaje completo. Tú tienes que dejar alguna duda para que la gente o te llame o visite tu web. Y si la gente visita tu web, eso no te representa una llamada ni una visita, porque si tú le das todos los detalles allí, sin contestarles preguntas. Si tú estás vendiendo este artefacto y tú dices, este artefacto cuesta 1,000 dólares, la gente se te va a asustar y te va a decir, yo no tengo 1,000 dólares. O sea, no le puedes dar toda la información porque la gente no está preparada para digerir esa información. Tú tienes que acomodar el lugar, hacer que la gente tenga que contactarse contigo, tenga que contactarse con un vendedor y el vendedor le dice, vale 1,000 dólares, pero a ti lo financiamos, tiene un seguro que si se daña te lo cambian y te dan uno nuevo. Y además con esto tú puedes con una aplicación medir tu presión arterial y saber si estás bien o no. O sea, así es como se consigue. Más preguntas que nos hacen por aquí en el grupo. Bueno, preguntan por aquí. Las redes sociales, cuando uno sube un video, va a una gran cantidad de gente, pero eso no representa cantidad local. En este caso pienso que la radio todavía tiene un poder importante porque la radio representa a la audiencia local, representa al cliente local. Correcto. Completamente de acuerdo. Pero, si tú quieres alcanzar a la gente a través de la radio y en tu mercado hay 100 estaciones de radio, tú tendrías que poner anuncios en las 100 estaciones de radio. Si tú pones anuncios en dos, por más que esas sean las número uno y te tenga 10 puntos de share, como el caso de Rumba en Orlando, 10, 12 puntos de share, todavía hay un 88% del share que no está siendo cubierto. O sea, es decir, tú estás pagando una cantidad de dinero para llegarle a un 10% de los oyentes de radio. Ese es el punto. En ese sentido, yo te tengo que preguntar a ti si vale la pena pagar 300 dólares por un spot de 30 segundos para llegarle al 10% de la audiencia, que no necesariamente todos comen comida china y tu negocio es de comida china, o tú gastar esa misma publicidad llegándole a la cantidad de gente, al 100% de la gente que le gusta la comida china. porque en las redes sociales tú sí puedes escoger los gustos de la gente. No tienes que hacer una promo abierta buscando quién cae, sino tú la puedes hacer completa. Esas son las preguntas. Bueno, todos los demás les vamos a contestar las preguntas después, así que gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.